La ilustre Municipalidad de San Vicente informa que ya se encuentra disponible la inscripción para acceder a descuentos de gas domiciliario para todas las personas mayores de 18 años que residen en la comuna. Para obtener este beneficio debe completar el formulario de inscripción a través de la página web municipal www.municipalidatsanvicente.cl y de manera presencial en los módulos de inscripción instalados en la Plaza de Armas o en Dideco ubicada en Carmen Gallegos, esquina Arturo Prat, de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Una vez inscrito después de 48 horas hábiles podrá comprar su carga de gas domiciliario contactándose con los distribuidores oficiales Zambigas, Fedegas y Call Center Gasco y así hacer efectivo su descuento solo indicando su ruto. San Vicente de Tahuatahua, más calidad de vida.